La Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana el convenio con el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUBE, relativo a la creación de una bolsa de viviendas joven en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Rihuela. Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz municipal, Antonia Moreno. La portavoz y primer teniente de alcalde ha indicado que los jóvenes oriolanos podrán acceder a una vivienda en alquiler con ayuda municipal siempre que el costo del contrato no exceda de 400 euros. La EDIL ha señalado que las viviendas se podrán alquilar a través de la Concejalía de Juventud para lo que un funcionario recibirá una formación específica con el fin de atender este servicio. De este modo la Concejalía se convertirá en una especie de agencia inmobiliaria. El Estado es quien garantiza el cobro en caso de impago por parte del inquilino así como de otra serie de trámites referidos a seguros de la vivienda o con la inspección previa para que los locales a alquilar cuenten con las garantías suficientes. La nueva bolsa de vivienda en alquiler pretende principalmente que se vuelva a evitar el casco antiguo. Este convenio, como ya se adelantó, que hoy se ha aprobado en la Junta de Gobierno establece que los jóvenes de Orihuela pueden disponer de una bolsa de vivienda joven. Esta bolsa de vivienda joven consiste, explicándolo rápidamente, en que aquellas viviendas que cumplan unas determinadas condiciones evidentemente que tengan luz, agua, servicios públicos, aseos, decoro y para vivir de renta igual o inferior a 400 euros puedan ser alquiladas desde la propia Concejalía de Juventud que se convierte en una especie, entre comillas, de agencia inmobiliaria, con una atención personalizada a los jóvenes que incluso obtendrá un espacio físico, que es la propia Concejalía de Juventud, la sala en el Palacio Casinello, como saben, abajo, con una persona que va a recibir formación específica de parte del Ministerio, o sea, del INJUVE, del Instituto Nacional de la Juventud, y que va a ser de mediador entre el joven y el propietario, que va a tener una garantía de pago, también al estar vehiculado por la Administración Pública, y que va a permitir, fundamentalmente, la emancipación de los jóvenes que en estos momentos, saben, tienen tan difícil el acceso al mercado inmobiliario y a la primera vivienda. Se va a primar, también, y es un objetivo subsidiario de este tipo de convenios, que se ha establecido, sobre todo, en capitales de provincia, aunque en Orihuela, por ser una ciudad ya de compoblación importante, también se ha considerado, pretende, subsidiariamente, de manera lateral, que los jóvenes ocupen los cascos históricos. Saben que los cascos históricos tienden a despoblarse, excepto que se pongan en marcha planes de acción para fomentar que sean habitados. El casco histórico de Orihuela, como todos ustedes saben, tiene una importante bolsa de vivienda vacía, que hay que trabajar desde dos puntos de vista. Por una parte, la rehabilitación, y por otra parte, la ocupación. Los barrios tienen vida, las calles tienen vida, cuando la vida vive en esas calles y en esos barrios. Por tanto, se va a primar que este alquiler de vivienda joven se produzca en el seno de lo que es la ciudad de Orihuela y en el casco histórico de la ciudad. La Junta de Gobierno también ha aprobado, como es habitual, un amplio número de facturas de las diferentes concejalías, destacando, entre ellas, una de 400.000 euros, destinada al pago de las fotografías del vuelo aéreo que procurarán la información suficiente para regularizar las viviendas fuera de ordenamiento en el término municipal. Estas fotografías abarcan 36.500 hectáreas y servirán para localizar los desmanes urbanísticos permitidos durante años por los sucesivos gobiernos locales del Partido Popular. Todo el término municipal de Orihuela Metro a Metro Palmo a Palmo lo está fotografiando. Y estamos haciendo una comparación entre lo que había del año 2000, 2005 y lo que hay. Pero mañana les daré más información gráfica de cuál es el resultado de este estudio, porque creo que merece una rueda de prensa individualizada y las consecuencias que eso va a tener para la elaboración del nuevo plan general de Orihuela. Esta información, que se va a trabajar desde Urbanismo, parte del compañero Antonio Zapata, que va a trabajar también con las cuestiones recaudatorias de impuesto de bienes inmuebles y catastro y desde el área de planeamiento, en tanto que afecta y condiciona la redacción del nuevo plan general. Y nos va a permitir mostrar cuál ha sido el resultado, en muchos casos, en la mayoría lamentable, de la política urbanística que se ha seguido en Orihuela, en toda su extensión, en las pedanías, en la costa, en el suelo rústico y en el suelo urbanizable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!